Vamos a hacer una canción del disco Poder Latino. Esta canción es Milagro. Creo saber que el milagro es un hecho de todo aquel que se entrega el esfuerzo y sepa poder dar lo mejor, dedicación para ser buena la suerte. Un ideal se convierte en tareas y una misión, dirigiéndolo pues las todas tendrás, todo pierdes, siempre estarás comenzando. Despertando Milagro, la magia y la fuerza al generar. Tienta nuestro poder, buscando sostener. Tienta nuestro poder, buscando sostener. Tiena nuestro poder, buscando sostener. Tiena nuestro poder, buscando sostener. Tiena Tiena Nade, quiero... Puedes creer de lo que no conoces Puedes no ver siempre sombras Puedes esconder toda la verdad Es un saber que alguna vez Composimos Descubrimos Puedes esconder toda la verdad 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 Toda la verdad es un saber que alguna vez descubrimos